Con una macrobrigada en la explanada de los héroes, el gobierno del estado festejó a las madres regiomontanas, donde el gobernador del estado emitió un mensaje y adelantó la felicitación para este próximo 10 de mayo. Nos da mucho gusto poder convivir con todos ustedes, con las familias de Nuevo León, con las mamás, para decirles que ustedes son las reinas, hoy y siempre, y que el gobierno del estado de Nuevo León estará con ustedes para brindarles todo tipo de servicios a efecto de elevar su calidad de vida. Y queremos decirle a todas las mamás de Nuevo León que siempre vamos a estar con ustedes hombro con hombro, que las vamos a festejar hoy, pero que también tenemos que hacerlo todos los días, y que es gracias a las mamás de Nuevo León que nosotros tenemos educación, que tenemos valores, que nos han dado un gran amor y un gran cariño, y que esta es una muestra de retribuirles a todos ustedes lo mucho que han dado por nosotros. Muchas felicidades a todas las mamás de Nuevo León, muchas felicidades a sus familias que están aquí con nosotros, y a todos quienes están desde sus hogares, a lo largo y ancho del estado, festejando, conviviendo, decirles que el gobierno de Nuevo León siempre estará con ustedes. Vamos a seguir trabajando por un Nuevo León unido, por un Nuevo León más sólido, más fuerte, en donde las mamás de Nuevo León, hoy y siempre, sigan siendo las reinas. Gracias. 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 Gracias.